Buenos días, mi nombre es Camila Aro, soy asistente del Departamento Básico de Cirugía y el teórico de hoy va a ser sobre esofagectomía. La esofagectomía implica la resección de parte o la totalidad del esófago y la posterior reconstrucción del tránsito intestinal con un órgano de sustitución. La principal indicación de esta cirugía es la oncológica, ante un cáncer de esófago con intención pretendidamente curativa, ya que este procedimiento no se realiza en forma paliativa, dada su elevada morbimortalidad. Existen indicaciones menos frecuentes como en el trauma, la ingesta de cáusticos, estenosis pépticas, entre otros. Haré una breve reseña anatómica del esófago y el estómago, destacando elementos de importancia a la hora de cirugía. El esófago es un órgano tubular que conecta la faringe al estómago. Tiene a grandes rasgos tres porciones, una cervical, una torácica, que a su vez puede dividirse en superior, media e inferior, y una porción intraabdominal. A la hora de clasificar un cáncer de esófago es de suma importancia su topografía para poder determinar sus relaciones con órganos vecinos y la táctica quirúrgica a plantear. Vemos en la siguiente imagen la vascularización del esófago, que viene de diversas ramas, desde las arterias tiroideas, la aorta y el tronco celíaco. Por último, ilustramos el drenaje linfático del esófago para mostrar cómo puede realizarse hacia ganglios abdominales, a nivel del tronco celíaco, hacia ganglios torácicos, que acompañan al recorrido del esófago a este nivel, y hacia ganglios cervicales. Brevemente mencionaremos la vascularización gástrica, por ser el órgano más frecuentemente utilizado como sustitución esofágica. El mismo se encuentra ricamente vascularizado por una arcada de la cubatura menor gástrica, conformada por la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, y una gástrica derecha o pilórica. La arcada de la cubatura mayor se encuentra formada por las arterias gastroepiploídicas izquierda y derecha, y el fundus se encuentra vascularizado por los vasos cortos. Todas estas arterias son tributarias del tronco celíaco y sus ramas. Con respecto a las relaciones del estómago, destacamos que su curvatura menor se inserta al epiplón menor, que contiene elementos vasculares y lo relaciona con el hígado. A nivel del fundus, encontramos el epiplón gastroesplénico, conteniendo los vasos cortos, y en la curvatura mayor se inserta el epiplón mayor a través del ligamento gastrocólico, que será seccionado en la cirugía. Pasando al procedimiento, existen tres maneras de abordar el esófago. La forma transidatal, en la cual se utiliza un abordaje abdominal y cervical, y la disección del esófago torácico se realiza desde el abdomen, o los abordajes transtorácicos, que pueden ser torácico y abdominal, que se denomina Ivor Lewis, que implica una anastomosis intratorácica, o un triple abordaje de tórax, abdomen y cervical, con una anastomosis en cuello. Por otro lado, tanto el abordaje abdominal como torácico, pueden realizarse por vía abierta o videoasistida. En abdomen, por vía abierta, realizamos una mediana supraumbilical, extendida a infra lo necesario. Por vía laparoscópica, observamos la disposición de los trócares, en la imagen, que pueden tener variaciones según las preferencias del cirujano. En tórax, por vía abierta, realizamos una toracotomía posterolateral derecha, y por vía tóracoscópica se aborda igualmente el tórax derecho, y la disposición de los trócares dependerá de si el paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo, o decúbito prono para el procedimiento. A nivel de cuello, se realiza una cervicotomía que sigue el borde anterior del músculo externo pleidomastoideo izquierdo. Respecto a la reconstrucción del tránsito digestivo, la misma puede realizarse mediante una anastomosis en tórax o cuello, y el órgano de sustitución más frecuentemente utilizado es el estómago. Con menor frecuencia, en caso de no poder utilizar el estómago, puede utilizarse el colon o el jejún. Comenzaremos con el tiempo abdominal. Se empieza de esta manera en caso de realizar un yborlewis o un abordaje transiatal. A grandes rasgos, lo que se realiza a nivel visceral es la resección de la curvatura menor gástrica y el esófago abdominal, y la confección de un tubo gástrico que será utilizado como órgano de sustitución esofágica. A nivel vascular, se ligarán los vasos cortos, los gastropiplóicos izquierdos y la arteria coronaria estomáquica. Junto con esta ligadura y resección, realizaremos la linfa de nectomía correspondiente. El tiempo abdominal comienza entonces con la apertura del epiplón menor, que permite valorar el esófago abdominal antes de emprender la resección. De esta manera, se expone primero el pilar derecho del diafragma, como vemos en la imagen, se abre la membrana frenoesofágica y posteriormente se expone el pilar izquierdo. El siguiente paso es la sección del ligamento gastroesplénico, durante la cual seccionamos los vasos cortos, generalmente con un sellador de vasos. En este momento, se realiza la ligadura o clipado de la arteria gastropiplóica izquierda. Se prosigue con la apertura del ligamento gastrocólico, identificando y conservando la arteria gastropiplóica derecha. Se tracciona el estómago en sentido anterior y se liberan de existir adherencias posteriores. Por último, se moviliza la rodilla superior del duodeno para facilitar el ascenso del tubo gástrico. Volviendo a la curvatura menor, realizaremos la sección entre clips o ligaduras de la arteria coronaria estomáquica y con ella el vacimiento ganglionar de la curvatura menor y del tronco celíaco. En este momento, comenzamos la tubulización gástrica, que implica la sección de la curvatura menor, que formará parte de la pieza de resección. Esto se realiza con grapadora, comenzando a nivel del ángulo de gis, en forma oblicua, de abajo arriba y de derecha a izquierda. Los siguientes grapados se realizan paralelos a la curvatura mayor, intentando dejar un tubo no demasiado ancho para impedir la estasis del contenido, pero no demasiado angosto como para generar estenosis o isquemia del tubo. El grapado se realiza con máquinas de sutura lineales cortantes y las cargas varían de tratarse de una cirugía abierta o laparoscópica y según la preferencia del cirujano. Suele realizarse de ser posible un refuerzo de línea de grapas, que puede hacerse con PDS, poliglactina o en laparoscopía con sutura barbada. La realización de una yeyunostomía de alimentación dependerá también de la preferencia del cirujano. Pasando entonces al tiempo torácico, recordamos que puede realizarse por vía abierta, mediante una toracotomía posterior lateral derecha, que implica colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, o por vía toracoscópica, que puede realizarse también en decúbito lateral izquierdo o en decúbito prono. El tiempo torácico implica una mediastinectomía posterior, que esto es la resección del esófago torácico en bloque con los ganglios mediastínicos, y en la cirugía de Ybor-Lewis también implica la realización de la anastomosis esófago gástrica a nivel intratorácico. El tiempo torácico empieza entonces con la apertura de la pleura mediastinal, que se realiza en forma longitudinal como vemos en la imagen. Debe seccionarse la vena a ácidos entre ligaduras, clips, hemolocs o mediante una máquina de sutura con carga vascular. La disección se realiza en su sector posterior, al ras de la aorta, con clipado de pequeños vasos esofágicos que emergen de la misma. En su sector anterior debemos seccionar el ligamento triangular, exponer la cara posterior del pericardio, y continuar la disección en sentido superior al ras de la cara posterior de la carina y la tráquea, con cuidado de no lesionar la membranosa tráqueal. Para realizar la disección del lado izquierdo, cargamos el esófago con una cinta hilera para mejor tracción y realizamos la apertura de la pleura mediastínica izquierda. Como mencionamos, en la cirugía de Ybor-Lewis, el tiempo torácico es el final, por lo que realizaremos la sección esofágica en el vértice torácico. De ser posible, conservamos un manguito de mucosa redundante, como vemos en la imagen, que nos facilitará que esta quede incorporada en la anastomosis. Luego de la sección, ascenderemos la plastia gástrica a través del hiato y realizaremos la anastomosis esófago-gástrica. Como vemos, hay diferentes maneras de realizarla. Puede ser manual, término terminal, término lateral o lateral, habitualmente con poliglactina o PDS. Puede ser mecánica circular, como vemos en la imagen, en la cual tenemos el yunque colocado en el esófago y la máquina en el estómago. También puede hacerse mi mecánica lineal, esto es lateral-lateral, con cierre manual posterior del sitio de inserción de la máquina. El tiempo cervical, realizado en el triple abordaje o en el transidatal, consta de una cervicotomía oblicua que sigue el borde anterior del músculo esternocleidomastoide izquierdo, la identificación y cargado del esófago cervical, y su disección en sentido distal hasta el pasaje cérvico-torácico, donde nos encontraremos con la disección inferior. Debemos tener cuidado a este nivel de no lesionar los nervios laringios recurrentes. Se procede entonces a la sección esofágica y extracción de la pieza por vía cervical. En estos casos, la anastomosis se realiza a nivel cervical, pudiendo ser manual, término terminal o término lateral, con puntos separados de poliglactina o PDS, o semi-mecánica con grapadora lineal. Por último, suele dejarse un drenaje o lámina de guante previo al cierre. En suma, destacamos que la esofagectomía se trata de un procedimiento complejo que implica diferentes pasos técnicos que incluyen la resección esofágica, la elección y preparación de un órgano de sustitución y al menos una anastomosis digestiva. Esta puede realizarse mediante una combinación de distintos abordajes, como lo son el abdominal, torácico y cervical, y por vía abierta o videoasistida. Muchas gracias.